De todos los cerros volados, cerros volados, vida ¿Todo bien mamá? He tenido un sueño maravilloso hija Cantabas dormida, música de un compositor aguascalentense, Alfonso Esparza Oteo La música anima el espíritu y hoy mi sueño estuvo lleno de música Estoy tan contenta que tengo ganas de ir a la feria a dar una vuelta, vamos hija Vamos mamá, vamos cantando Esta noche clara y quieto en los cerros, lo que yo te quiero te vengo a decir Mirando que la luna extiende en el cielo, tu marido velo de plata es a ti En mi corazón siempre está, y yo no he de olvidar ni jamás Porque yo nací, porque yo nací, para ti y mi alma renacerá En esa noche clara y quieto en los cerros, lo que yo te quiero te vengo a decir Creibas que no había de allá, amor como el que perdí Más al pelo lo callé, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, burlar se quería de mí Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, y ese albur ya lo jugué Y pa' que quiero vida sin honra Si hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y qué Si me maten a balazos, que me maten y al cabo y qué Si me maten a balazos, que me maten a balazos, que me maten a balazos Y ahí se queda, yo ya me voy Japúra y ya me maten a balazos ¡Suscríbete! 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 Más allá, que yo vivo, Más allá, que no mantenga mi corazón lastima. Más allá, que en poscó lindo es aquel, de cansarme del que yo quiero, Más allá, que no mantenga esperanza que yo me muera. ¿Cómo está Champita de honor? Imagínese el dinero, como yo quiero, de Alle30 que me dan. ¿Cómo está Campita de honor? Y la voz que lleva dentro de me acha de la sed o con por ese movimiento. ¡Gracias!